Ha sido un pilar muy importante en la vida de Emilio y también lo ha sido Niurka, ahora que tienen esta comunión que ya lo desbloqueó. Algo muy bueno también para la familia, ¿no? Mira, es un tema que yo no toco en el sentido del ha bloqueado. Yo nunca me enteré si estaba bloqueado o no. Para mí hay una comunicación madre e hijo y tiene que seguir. Y hasta el último día de su vida va a ser su madre, como yo se lo he dicho a él, y va a ser su hijo. Entonces, esas son actitudes. ¿Le dio algún consejo usted a Emilio? Emilio, no necesito darle consejos, él nada más le platico. Yo cuando hay algo que me incomoda, nos sentamos y le digo, a ver, vamos a platicar, dame dos minutos. Y en esos dos minutos le doy a entender mi sentimiento, pero la decisión es de él. Pero respecto del respeto hacia su mamá, bien lo acabas de mencionar, ¿sí has platicado de eso con él? Porque en New York mencionaba que estaba como que muy desubicado, que le faltaba respeto. Yo nunca he visto que le faltaba respeto, nunca lo vi. Y ustedes son de comunicación, saben más que yo, porque lo ven a él sin que yo esté enterado. Que era como la casa donde estuvo, la casa de los famosos de México, ¿no? Me enteré muchas cosas de Emilio porque había la casa. Yo no sabía que mi hijo, que además que vivía ahí conmigo, era así. Entonces, ustedes mejor que hayan estalentado. Si ustedes saben de alguna manera que a él le faltó el respeto, me encantaría saberlo. Pero hasta el día de hoy yo nunca he sabido, no a su mamá, ¿eh? Yo no he sabido de Emilio que le falta respeto a nadie, ni a gente de prensa, ni amigos, ni pretendientas, ni novias. Siempre a sus hermanos menos y a mí mucho menos. Te voy a decir una cosa, un día, un ejemplo, un día discutimos muy fuerte en la casa porque yo soy demasiado, extremadamente pulcro, me gusta la limpieza. Y no había bajado su ropa sucia de la recámara y lo regañé mucho. Y me dijo, es que por eso hay gente, no me importa esa gente, es tu responsabilidad, tienes que saber que tu recámara eres tú el que la tiene. Discutimos y mi hijo se cayó. Y después regresó en la tarde y me dijo, tienes tú razón, pero yo también tengo razón. No me hables así, me dolió. Le dije, no me provoques. Y ese fue un abrazo y ya, nunca más discutimos, mi hijo y yo. Juan, y entre tú y Niurka, ¿cómo está la relación? Ella también había dicho que te había bloqueado. Ah, no sé. No lo he checado. Pero sí tienen comunicación. Gracias, muy amables. Gracias.